Música Un gran saludo para todos los televidentes de Teledeportes Música Imágenes exclusivas de Panamericana Televisión Un gran saludo para todos los televidentes de Teledeportes Música Paolo, ¿cómo estás? Bienvenido a Teledeportes Alegria, alegria, Teledeportes Que está hablando Anjos do Flamengo Aquí, y eso aquí es Flamengo Panamericana Televisión y Teledeportes ya se encuentran aquí en Brasil En qué ciudad? Río de Janeiro Y exactamente en el barrio Flamengo Música Acá están los cocos A ver, vamos a ver cómo va aquí en el barrio de Flamengo el coco A ver, ahí está el ladito, ¿ah? A ver, vamos a probar un coco gordo Música Muy bueno Esebeu para, va con levantamiento para o Guerrero Dentro de este recorrido aquí en el barrio de Flamengo justamente vemos una ceremonia que se está dando Es para Perú Guerrero Guerrero, trauco ¡Golte de Teledeportes! Así nos saludan en todas las partes del mundo Aquí en Río de Janeiro, en el barrio de Flamengo De nuevo, uno, dos, tres ¡Golte de Teledeportes! 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 Ah, tiene más hinchadas, ¿cierto? ¡Golte de Teledeportes! ¡Golte de Teledeportes! ¡Golte de Teledeportes! Bueno, seguimos aquí este recorrido por la playa de Flamengo El barrio de Flamengo, de Paolo Guerrero, de Miguel Trauco Ahora, ¿Vocé conoce a Paolo Guerrero, Miguel Trauco? Conheço ¿Qué le parece? ¿Qué opinas? Él es un excelente centroavante, es del mejor time del mundo ¡Guerrero! ¡Qué cruzamiento! ¡Qué bola de Trauco! ¡Con la cabeza de Paolo Guerrero! Mas Paolo Guerrero se va al doping Imágenes exclusivas De Panamericana Televisión y Teledeportes Paolo Guerrero, la figura del partido Un gran saludo para todos los televidentes de Teledeportes Un gran abrazo y bueno, vamos a Flamengo Gracias Paolo, gracias ¡Teledeportes llegó aquí a Bangú! Para llevarles en exclusiva el encuentro entre Nova Iguazú y el Flamengo de Miguel Trauco y Paolo Guerrero Vamos adelante Estos son los accesos y vean la seguridad que hay para todos los hinchas en su mayoría del Flamengo Una temperatura impresionante que supera los 40 grados en este momento Yo ya tengo su amiga más que rumbo Paolo Guerrero Sí Guerrero, compañero de Forza de Perú, Guerrero, mejor que hay, mejor, para mí número uno en Brasil ¿Y Miguel Trauco? Bueno, 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 mejor, bueno también, ven para poder hacer un conjunto, para crecer más Con una temperatura de aproximadamente 42 grados y está llegando el club Flamengo en estos instantes Vemos la llegada aquí a Bangú, donde enfrentará esta tarde al equipo local Nova Iguazú Ahí vemos ya los jugadores en exclusivo para Teledeportes y Panamericana Televisión La llegada de los jugadores del Flamengo, entre ellos Paolo Guerrero y Miguel Trauco Trabajan los jugadores Van saliendo y lo vemos a Paolo Paolo de Perú, ¿cómo estás? Paolo bien, Paolo Ahí está Miguel Ahí está Miguel, ahí está Miguel Miguel, ¿cómo está Miguel? Guerrero matador, guerreiro matador, va a hacer tres Trauco, 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 es trauco, guerreiro Gatinha asanhada, ¿cê está querendo o qué? ¡Voy! Yo quiero mexer, yo quiero mexer Gatinha asanhada, ¿cê está querendo o qué? Yo quiero mexer, yo quiero mexer Tira o pé no chão La hechada de Flamengo acá, celebrando previo al partido Dos de Guerrero, dos de Guerrero Gatinha asanhada, ¿cê está querendo o qué? Dos de Guerrero, dos de Guerrero Algo, sí, sí Sabe cantar algo de Flamengo, una canción Uma vez Flamengo, Flamengo sempre para modder É um maior prazer right there Seja na terra, seja no mar, vencer Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Um gol de Guerrero Um gol de Guerrero Um gol de Guerrero Um gol de Guerrero La Panamericana Televisión y Teleportes es exclusiva en la cancha en el trabajo precompetitivo, con el trabajo previo del Flamengo aquí en Bangú. Vemos a Paolo Guerrero, Miguel Trauco sobre la parte final del grupo también. La Panamericana Televisión y Teleportes es exclusiva en la cancha 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 en la cancha. Tira o pé no juego. Se metiendo libre, lá o Pará. Recebeu, Pará, vai para o levantamento, para o Guerrero! Mundo Flamengo Guerreiro O Pará levantó na cabeza Do Guerreiro Y todo empieza No lanzamiento Do Marcio Araújo Tremenda tarde Sí, bueno, creo que Es un partido importante Creo que venimos jugando bien Venimos ganando los partidos Así que yo creo que feliz Por el resultado Y ahora, bueno Todavía esto sigue Ahora el miércoles Tenemos un partido importante Por otro campeonato Se llama Primera Liga Y también queremos Salir campeones ahí Me han dicho que te dicen El padrino ahora, ¿verdad? Padrino, bueno Por lo de Trauco Tremendo espaldarazo Realmente Porque conversé con el señor Caetano y me dijo Que fue muy importante También tu opinión Y me agrada Ellos me preguntaron Antes de que acabe la temporada El año pasado Por Trauco Le dije, bueno Las cualidades que tiene Que estaba seguro Que aquí iba a rendir Y bueno Lo contrataron Guarda autoriza Vai para la bola Paolo Guerreiro Guerreiro Camisa 9 Para ampliar Para liquidar Faturo Flamengo Vai goleando 4 a 0 Para cima Dois do Guerreiro Dois do Manquejo Miguel, gracias por esta Deferencia Con Panamericana Televisión Teleport Estamos exclusiva Primero felicitarte Por ese buen momento Sí, muchas gracias La verdad Emocionado De que estén aquí Este Es el primer programa Del año Te lo estamos dedicando Visitando De acá En tu ciudad Y te te viene alargando Sí, como se habrán dado cuenta Ya de Flamengo Es muy grande Entonces El calor de la gente Es importante Para uno poder Desenvolverse Bien dentro de la cancha Fue un debut soñado ¿No? El que tuviste Gol, asistente Sí, se podría decir que sí Pero bueno Este Eso ya pasó Ahora Sigo con Con la meta De poder Seguir En este mismo En este mismo camino Seguir manteniendo El nivel Que es la idea Para Para poder Poder Seguir siendo titular Entonces Vamos por un camino Te vienes acostumbrado A la ciudad Como estás? Sí, por ahora Sí, además no Estoy viviendo ¿Comida peruana? No, por ahora no Pero la comida brasileña También es muy buena Sí, la carne Entonces Es algo que Que también se extraña Se extraña de Perú Claro Pero bueno Este Hay que acomodarse ¿Verdad? En exclusiva Firmando la camiseta Para Teledeportes Miguel Trauco Desde Brasil Panamericana Miguel Trauco Vamos a ingresar Y a mostrárselos Bien, ya estamos En el ingreso Del Club Flamengo Como podemos apreciar Aquí Gustavo de Carvalho Autor del primer gol De Flamengo Histórico Este señor Club Regatas De Flamengo Club de Regatas Flamengo La insignia Teledeportes Y Panamericana Televisión Los lleva a conocer Esta parte histórica Del club Donde habrían Actualmente Dos peruanos Y creo que Del máximo ídolo Actualmente Del club Flamengo Artur Artúnez Coimbra Sico Como lo dice acá Ahora Panamericana Y Teledeportes También los llevan A conocer Lo que es La tienda De souvenirs Estamos aquí En la tienda Oficial del Flamengo Y vean Con que nos encontramos Primeramente Y que orgullo Como peruanos Guerrero La número 9 Este es uno De los mejores Equipos Del Flamengo En su momento Donde sobresalen Por ejemplo Junior El lateral Y Sico Y justamente Este servidor Entramos en el equipo Bueno Marto Que opinas Bueno como hemos visto Aquí En la sede social En el club Flamengo Una de las camisas O camisetas Más caras Del club Es la de Paolo Guerrero Que vale aproximadamente 240 reales Que al cambio Serían Aproximadamente 100 dólares Que mensaje le hace a los peruanos A la gente De Teleportes Paola De Panamericana Televisión Nada Que Sé muy bien Que hay mucho Mucho peruano Que Que está siguiendo Flamengo Y bueno Así que sucesivamente Que nos sigan Muchos más Este Están muy contentos Están muy felices Por la llegada De Trauco Y eso Y eso me ha agradado Mucho Creo que Trauco Está demostrando Que está para jugar En cualquier liga En cualquier equipo Porque es un grande lateral Y bueno Así esperemos Su crecimiento Porque es un jugador nuevo Que solamente Nos va Nos va Él va A ser el lateral izquierdo De todas nuestras selecciones De aquí para adelante Así que Él tiene que también Ya tener responsabilidad Que es uno de los referentes En nuestra selección Ahora Para la gente De Panamericana Televisión Un saludo Para Teleportes Un gran saludo Para todos Los televidentes De Teleportes Un gran abrazo Y bueno Vamos Flamengo Gracias La mejor manera De respetar al rival Es hacerle los goles No decir Y venimos bien Porque todos los partidos Estamos ganando por tres Por cuatro goles Entonces de eso También hay que acostumbrarnos A eso Y a nosotros Como peoranos Nos alegra Porque bueno En el primer partido Tuviste asistencia Tuviste gol Hoy día también asistencia Para el primero Y esto es bueno Porque suma Para ustedes Y para Paolo También que son Los representantes nuestros Si es bueno Para Paolo Como delantero Le hace bien Hacer goles Marcar Eso le da confianza A mi también Como lateral Me hace bien El dar asistencia Para gol Marcar gol Entonces Es algo que Que nos viene bien Para el equipo Para lo que puede ser La selección Esperamos Esperemos que Poder seguir En ese buen nivel Y de ser De poder ayudar Con nuestro granito De arena Con la selección También que Es un caso pendiente Que nosotros también Queremos Queremos dar mucho más Ahí Es un tema meteórico El Castanillo No lo dices tú Lo digo yo personalmente Has tenido una ascendencia Y bien por tu trabajo Por tu mérito Cuando se suman Todas esas cosas Hay que tener más Los pies en la tierra Miguel Si yo creo que si Y es algo que Que es importante La familia Mi familia Ha sido muy importante Para todo lo que me pasa Es el soporte Cuando Cuando a ese Me quiero agrandar Mi señora está ahí Tranquila Las portadas Llegan los elogios Mira nosotros Teledeporte A veces a uno Esa cosita Lo pueden marear Pero gracias a Dios La familia está Para Para ponerte los pies Sobre la tierra Y para darte Esa fortaleza Que necesitas Cuando piensas En el Perú Que recuerdos Se te vienen Muchos recuerdos La verdad Extraño mucho Mucho Perú Pero Sé que todo este esfuerzo Todo este sacrificio Es para Para mi mejora personal Para Para la mejor Para la mejor De la familia Entonces siempre uno Tiene que Sacrificar alguna cosa Para Para el bien de uno mismo En universitario Si Si Estoy dependiente La verdad Me alegra mucho Que Que los equipos peruanos Este En especial la U Sigan Sigan dando esos pasos Que Que nos hace falta Entonces hay que acostumbrarnos A eso También Ganar revisita Es muy bueno Y más aún Un torneo internacional Entonces Eso hace falta en el Perú Tener esa confianza Y seguir por ese buen camino Dicen que no hay zurdo malo Contigo La regla se cumple Pero más ruido Es homocurcio Que dice que es tu pata Dice que Que te conoce De mucho tiempo Es malísimo ¿Viste a jugar? No No lo he visto Ni lo veas Hermano Es zurdo Como tú Pero mejor Mejor que comente Si Si Pero yo también Agradecido con ustedes Por la visita Un saludo Para todos los televidentes De Teleportes Y espero que Que este año Sean de muchos éxitos Gracias Miguelito Gracias mi hermano Gracias O sea Bien